Y hablando siempre de identidad, solo que esta vez de cómo protegerla de grupos criminales, el FMLN solicitó la reforma al Código Penal a fin de que se incluya el delito de hurto y suplantación de identidad. Mario Zelaya nos explica el por qué. El robo de identidad se ha convertido en un crimen cada vez más común en los últimos años. El Salvador cuenta con leyes que estipulan la protección de la información personal, pero no de forma específica, de ahí la necesidad de que exista un mecanismo legal que castigue a quienes cometen este tipo de ilícitos. Estas son figuras que normalmente el crimen organizado, la delincuencia, puede utilizar y causar graves daños a personas que tienen su partida o que tienen su identidad y que se ven afectados por la suplantación que otras personas con apoyo o sin apoyo, con maniobras, pueden hacer sobre la identidad. La iniciativa de la ley contempla la suplantación y el hurto de identidad, así también el uso o falsificación de tarjeta bancaria. Entonces, actualmente ese delito no está tipificado y nosotros creemos que debe tener una pena específica, una calificación específica y se ha establecido estadísticamente que uno de los delitos de mayor crecimiento en el mundo son los delitos relacionados a la suplantación o a la falsificación de documentos. Actualmente en el Código Penal esta figura solo se castiga a través de un delito que se llama falsificación ideológica, falsedad ideológica. Este tipo de ilícitos generan, además de problemas económicos en las víctimas, también la invasión a la privacidad o intimidad de las personas, afectando hasta la misma familia.